¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y aparte le puse unas botas también en dorado Creo que ese look está muy muy padre Muy súper brilloso Entonces a mí me encanta Y bueno aquí tenemos azul Que como les digo Este vestido o este overall es el que va con la blusa anterior Pero yo decidí separarlos Y este se lo puse a ella con una blusita blanca Pegadita como de overoles Me gusta como se le ve un poquito El área de la cintura de la cadera Se le ve bonito, se le ve súper lindo Me encanta como combina Le combina el blanco con los lentes Y bueno este Es un overall Con todos los personajes Y le puse estos Tenis en rosa fuchsia Creo que se ve muy bonito Este conjunto es uno de mis favoritos Y siento que como es grande Se le ve mejor a una Barbie Kirby Que a una delgada Aunque también le quedaría Pero le quedaría muchísimo más grande Siento que a azul se le ve perfecto Y ahora vamos con Jessica Wakefield Y bueno Jessica Le puse esta blusita de Princess Peach Creo que le va perfecto Porque ella originalmente Traía estos aretes Entonces dije yo Está perfecta Son del mismo tono Entonces bueno Decidí ponerle esta blusita de Princess Peach Que me encanta como trae el área Como si fuera de la faldita En la parte de abajo Se la combiné con unos shorts de mezclilla Que traen rosa Y con estos zapatos en rosa Transparente Tipo jellies Y bueno Siento que se ve súper padre Jessica Wakefield Es conocida por su Por usar rosa Entonces creo que es el outfit perfecto para ella Y ahora vamos con Tamara Y bueno a Tamara le puse este traje Este traje si va junto Que es la blusita de Super Mario Sin mangas Con esta faldita Que trae como tipo tul En la parte de afuera Me gusta como se le ve a ella Porque es una Barbie alta Es una Barbie tall Entonces la faldita no se le ve tan larga Porque a una Barbie Obviamente una Barbie más chaparrita Se le vería más larga la falda También se le vería linda Pero siento que ya se le ve mejor Entonces decidí ponérsela a ella Y se la combiné con estas botas en rojo Para hacerle juego con la blusa Y me encanta como se le ve Y ahora tenemos a Tia Y Tia trae este vestido Que es un vestidito blanco Flojito sin manga Está cosido a las orillas en rosa Y eso hace resaltar mucho Las Princess Peach Ella trae todos los personajes Dentro del vestido Se ve muy muy bonito Ese estampado de los personajes Me encanta Me gusta que agregaron las tortuguitas Los honguitos Las bombas Y los villanos Se ve muy padre Y bueno Esta La combiné con estos Tenis en rosa Ya que el vestido Como les digo Está toda la bastilla Cocida en rosa Pero si Me gusta muchísimo Y me encanta que agregaron También a Yoshi Se ve padrísimo Ahora vamos con Ana Y ella trae esta blusita De Super Mario Me gusta porque es muy colorida Es blanca Pero es muy colorida Entonces que hice un look Muy sencillo Se lo puse con estos shorts De mezclilla Que traen un poquito De líneas rojas Y amarillas Y siento que le combina Perfecto con esta blusa Es como si fuera una playerita Y siento que se le ve Muy bien con estos shorts Un look muy para el diario Siento que se ve Muy linda Y bueno Pues ella simplemente Se lo combiné Con unos tenis Y pues siento que se ve Muy padre Me gustó mucho este look Y ahora vamos con la más diva De todas Que es Raquel Y bueno Ella nos está Luciendo esta chamarra De mezclilla Con un estampado Que dice Power Up Y trae a los diferentes personajes Del juego de Super Mario Incluyendo a Donkey Kong Y bueno Pues esta La combiné Con esta blusita En morado Lila Con brillo Con un shorts negro Y los zapatos Igual son negros Y tienen un poco De plateado Para combinar Con la blusa Que es brillosa Pero si Esta chamarra Está muy muy padre Hay muchas maneras De combinarla Pero bueno Raquel es súper diva Y quería usar brillo Así que bueno Así se la combinamos El día de hoy Y bueno Aquí tenemos A todas las chicas Con estos looks De Super Mario Bros Y bueno Creo que se ven Muy padres Me encanta Este set de ropa Está muy padre No tengo todas las piezas De hecho me faltan algunas Y como les digo Inclusive Hubiera sido Una sola Un solo look Si hubiera combinado El overol rosa Con la blusa De monedas Que en realidad Va junto Pero siento Que separado Se ve mejor Aunque funciona Junto Porque realmente Es así Siento que Separada Las piezas A veces También funcionan Inclusive La roja La falda azul Con la blusa roja También se puede separar Y creo que se vería Super super bien Pero si Estos son los looks Que escogí El día de hoy Para estas chicas Y creo que se ven Super lindas Y bueno mis hermosos Espero que les haya gustado Este video Si te gustó No dejes de suscribirte A comentar Dar like Déjenme saber Cuál fue su favorito A mi me encantó La combinación De la Barbie Kirby Con el overol rosa Creo que se le ve genial Con esa blusa A mi la verdad Me encantó Pero bueno Espero que les haya gustado Este video Si les gustó No dejen de suscribirse A comentar Dar like Si ya lo dije Pero lo repito Cuídense Y hasta la próxima Bye mis hermosos Nos vemos En un siguiente video Bye